Vamos a continuar entonces con lo que corresponde a este capítulo de comportamiento biológico de las lesiones. Esta sería obviamente la segunda parte y en ella básicamente vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que corresponden, lo que van a ser las próximas dos unidades. La primera de lo que vamos a hablar hoy día corresponde a infecciones y la segunda a trastornos de la inmunidad. Antes que ello, repasa nuevamente el valor que nosotros le dábamos a esta tabla. Hoy día preguntábamos del carcinoma de cuello de útero, ¿cierto? Pero básicamente es hacer nuevamente este mismo ejercicio. ¿Qué podemos decir respecto a? Y si reconocemos que es una neoplasma maligna, vamos a poder reconocer las características clínicas y las preguntas que nosotros veíamos es hacia dónde se debe dirigir el estudio, que es buscar metástasis, y hacia dónde debería orientarse el tipo de tratamiento. Obviamente, si ustedes se ponen a indagar, van a encontrar frases que son mucho más de contexto del carcinoma de cuello de útero, pero aquí estamos en una función de entregar orientaciones bien encaminadas y este cuadro hace una síntesis de ello. O sea, si la próxima semana les preguntamos por cáncer de colon, van a empezar a nadar en el colon y confundirse con tanta información, la idea es que no, la idea es que nuevamente rescatemos el valor de esta tabla para que así puedan ustedes entregar la orientación. Y recordemos que la labor nuestra como profesional de la salud no es más que dar una orientación bien aterrizada, bien acertada dentro de lo que implica el manejo de lo que va a ser el manejo que van a hacer después los profesionales correspondientes. Hay que entender que, en este caso, el manejo debe canalizarse hacia el equipo oncológico. Y como bien señalaba uno de los grupos, ginecólogos con experiencia en el manejo de patología neoplásica maligna del territorio afectado. Algunos ponían que tenía que ser derivados al patólogo, en realidad no, en realidad es una vuelta que estaría de más, porque supuestamente el diagnóstico ya está hecho, el paciente ya tiene el diagnóstico, entonces por lo mismo ahora hay que darle operatividad a la orientación del manejo de ese paciente. Y esa operatividad no pasa porque vuelve al patólogo, sino que tiene que ir ya al equipo oncológico. Pero bueno, vamos ahora entonces a entregar unas nociones generales respecto a lo que implica este espectro de trastorno que corresponde a las infecciones. Es importante que nosotros dimensionemos el valor de este capítulo porque a nosotros como clínicos nos va a consumir bastante nuestro tiempo trabajar con ellas. La infección periodontal, las consecuencias que deja la infección pulpar, diseminaciones de procesos infecciosos en el territorio bucomaxilofacial y también infecciones que podemos encontrar como candidiasis u otro tipo de micosis. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es reconocer algunas características bastante globales de lo que tienen este espectro de trastorno. Tengamos presente que la segunda unidad vamos a abordar con bastante más profundidad tanto infecciones bacterianes, virales y micóticas y también vamos a dar algunas referencias en cuanto a trastornos parasitarios. Pero va a ser la segunda unidad, que es una unidad bastante demandante en cuanto tiempo. Ahí vamos a ver todos estos detalles que nosotros ahora vamos a dar solamente a aspectos generales. En cuanto a las generalidades que debemos tener presentes, nuevamente reconocer que cuando nos hablamos de infecciones nos estamos refiriendo a un espectro bastante diverso de seres vivos, partículas, como el caso de los virus, que tienen la propiedad de instalarse en nuestro territorio, en nuestro cuerpo y que van a causar enfermedades que se le llaman infecciones. Ahora bien, en este contexto de infecciones hay dos elementos que hay que tener muy presentes y que han ido también evolucionando y madurando especialmente en esta parte del siglo XX. Primero, asumir que las infecciones se dan cuando hay condiciones inmunitarias que favorecen su desarrollo. En realidad, podemos encontrar condicionantes locales o condicionantes sistémicos. Una persona que está, por ejemplo, mal nutrida, tiene un condicionante sistémico que va a afectar a la calidad de su respuesta inmunitaria. Entonces, esa persona va a estar vulnerable para el desarrollo de infecciones. Una persona recién nacida o menor de 5 años también va a tener su sistema inmunológico inmaduro. Y entonces, esa situación también hace que estos niños queden con condiciones inmunitarias deficitarias. Una persona adulta mayor, que eso lo estamos viendo especialmente ahora por la infección del COVID, nos vamos a dar cuenta que tiene un sistema inmunológico también disminuido, deteriorado, desgastado, disminuido. Entonces, todas esas situaciones hacen que estos grupos sean especialmente vulnerables desde un punto de vista inmunitario. Pero habíamos puesto como ejemplo inicial condiciones también que están asociadas a la nutrición o ciertos hábitos o rutinas que pueden ser inmunodebilitantes. Por ejemplo, exposición prolongada al sol también provoca una disminución del estado inmunológico. Pero ambientes laborales demasiado exigentes, el estrés, la falta de sueño, todas esas cosas también van a estar generando una condición de estado inmunológico que no va a estar apto para defenderte. Y si tú no tienes tu sistema inmunológico en buenas condiciones para defenderte, obviamente vas a quedar vulnerable para que se desarrollen infecciones. ¿Cuáles son las infecciones que más se van a desarrollar? Infecciones micóticas, infecciones virales, que son las que van a estar permanentemente en alerta. Obviamente infecciones bacterianas también, pero en lo que nosotros debemos tener presente es que una forma de hacerle frente a las infecciones es procurando tener muy buenas tu sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico lo vamos a ver con más detalle en la tercera unidad. Pero sí conviene ya retener estos conceptos en cuanto a lo que implica el cuidado de lo que es el sistema inmune. En las culturas del Oriente Medio le dicen, tienes que tener alineados tus chakras, que básicamente está diciendo exactamente lo mismo. Tu yo interno tiene que estar fortalecido. Y ese yo interno coincide mucho con lo que nosotros observamos en las características de respuesta inmunitaria. Entonces, todos estos condicionantes sistémicos son muy relevantes para prevenir infecciones y a su vez, cuando estamos debilitados, nos llenamos de infecciones. Eso lo vemos después cuando salimos de una gripe, generalmente nos agarramos otro cuadro, o si estamos, por ejemplo, en un estado anémico. Y un buen ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en las personas que tienen sida. La enfermedad del sida afecta directamente el sistema inmunológico y provoca un inmunodebilitamiento de tal magnitud que esas personas desarrollan infecciones virales, infecciones micóticas, infecciones bacterianas, todas severas, incluso hasta desarrollan más cáncer. Entonces, también producto de este sistema inmunodebilitado. Ahora bien, también vamos a tener condicionantes locales. Y cuando hablamos condicionantes locales, nos referimos principalmente cuando el sistema inmune natural no está funcionando. Y es muy fácil tener un condicionante local disminuido, un corte, una herida, ahí tú rompiste tu barrera inmunológica natural que es la piel. Entonces, obviamente, ahí hay un punto de vulneración donde pueden entrar gérmenes y provocar desarrollo de infecciones locales, un absceso local, etcétera, un pelo infectado, una espinilla. Todo eso son términos bastante rutinarios y bastante coloquiales para describir que ahí está ocurriendo algo. Entonces, esos son elementos que uno debe tener presente. Un corte, un desgarro o una erosión que uno pueda tener producto de una caída va a generar condicionantes locales que se han ido ponderados y que pueden facilitar el desarrollo de algún tipo de infección probablemente tal. Como segundo aspecto importante es entender que el concepto de infección también ha ido teniendo una evolución. Vamos a hablar de la infección o infección verdadera cuando hay un germen que tiene marcada una personalidad o sellos o una característica de alta virulencia que va a hacer que su presencia y su crecimiento hagan que la persona desarrolle una enfermedad específica. Entonces, va a depender de la particularidad de ese germen que va a permitir que se desarrolle o no este cuadro. Y eso vamos a entenderlo y con los ejemplos que después el doctor Toca nos va a dar de referencia que van a haber infecciones verdaderas que vamos a poder desarrollar nosotros también. Pero también hay un concepto que se ha ampliado que está en función de los conceptos puramente tales ecológicos que podemos encontrar en lo que nosotros regularmente le decimos la flora normal o el bioma normal. Entonces, cuando tenemos gérmenes que están en condiciones de normalidad dispuestos, pero cuando hay cambios en sus condiciones ecológicas, gérmenes que en un principio estaban en condiciones de normalidad empiezan a ser responsables de enfermedades. Que esa es la explicación más sólida para explicar el fenómeno de la caries. O sea, la caries se desarrolla por gérmenes que antes no nacían problemas. Pero ¿qué ocurre? Que empiezan a generar problemas y a deteriorar las estructuras duras del diente. Entonces, el término que se está ocupando actualmente es el de disbiosis. Entonces, ese alude a un cambio al equilibrio ecológico que existía antes. Ese cambio en el equilibrio, esa ruptura del equilibrio va a generar que microorganismos que antes eran inocuos para nuestra existencia sean responsables del desarrollo de enfermedades. Entonces, ese es un enfoque que corresponde y que se plantea actualmente con el término de disbiosis. Esto es para la caries, para ciertas infecciones oportunistas que pueden desarrollarse. Entonces, son aristas de lo que puede también reflejar un problema de infección. Quizás en la primera parte del siglo, hasta el siglo pasado quizás, las infecciones se entendían precisamente desde el enfoque de la infección verdadera. Es decir, uno agarraba el bicho y se enfermaba. Y así se entendía el desarrollo de la infección. Sin embargo, lo que ocurría es que no toda la gente se enfermaba. ¿Por qué no todos se enfermaban? O quizás se enfermaban casi todos. Pero ese casi todos decía que un grupo menor no se estaba enfermando. ¿Qué particularidades tenían ellos? ¿Qué particularidades tenía el resto del grupo para que desarrollara y manifestara la enfermedad? ¿Qué particularidades tenía este grupo que generaba ciertas fortalezas para poder hacerle frente a esa infección? Entonces, ahí es cuando aparece el concepto de los condicionantes inmunitarios y también después emerge el concepto de las disbiosis. Entonces, este espectro de conceptos son relevantes al momento de tenerlos, hay que tenerlos presentes cuando estemos enfrentando en sí el concepto de las infecciones que, como les digo, ya la segunda unidad la va a mover con mucho más detención y también vamos a poder discutir las diferentes particularidades que pueden tener los gérmenes responsables del desarrollo de estas infecciones. En términos generales, cuando nosotros estamos viendo en sí una lesión en desarrollo, que eso es, digamos, importante que nosotros retengamos como concepto al momento de interpretar lo que yo a continuación lo voy a presentar, en general, las infecciones pueden tener un curso agudo o un curso crónico. Aquí no estamos hablando de la infectividad previa o de los estados asintomáticos que ya están infectados. No, estoy hablando solamente de cuando nosotros estamos haciendo un enfrentamiento directo con una persona que está manifestando ya los signos clínicos. Y en esa situación, cuando ya tenemos una persona con los signos clínicos en desarrollo, las infecciones van a tener una manifestación más bien de tipo aguda o de tipo crónico. Hablamos de agudo cuando hay una aparente evolución rápida y también cuando hay sintomatología asociada. Es decir, en este caso, esta es una rodilla de una paciente que decide ella libre y voluntariamente mostrarme esto porque confía en uno y quiere que le dé las orientaciones pertinentes. Bueno, y ella me muestra este absceso que está ahí en desarrollo donde vemos toda esta clínica inflamatoria y que es producto de una infección local que se desarrolló por una infección de un pelo, aparentemente. Entonces, el compromiso y esa vulneración local generó un cuadro infeccioso agudo ahí. Pero estamos hablando en este caso de un cuadro agudo y local. Estos abscesos que nosotros vemos en cualquier parte del cuerpo también podemos tenerlos presentes en nuestro tejido bucal. Y acá estamos mostrando otro absceso pero que está asociado directamente a ese molar. Entonces, si estamos reconociendo estamos señalando que las infecciones se desarrollan ante condiciones debilitantes ya sean locales o sistémicas deberíamos reconocer cuál es la condición debilitante que está ocurriendo en lo particular en este paciente y en lo puntual en esta encía. Y claro, ¿qué fue lo que ocurrió acá? La encía se recogió de tal modo que genera que deja expuesto el punto de separación entre las raíces esto se llama este furcum que tiene acá el... ¿cómo se llama este espacio? El espacio interradicular. ¿Ah? ¿Cómo dice la furca? Perdón. Entonces, la exposición de la furca corresponde a este espacio que deja las raíces antes de entrar a la corona entonces cuando se recoge la encía deja expuesta la furca y ahí genera un espacio muy cómodo para que los gérmenes se instalen y se desarrollen y fue así lo que ocurrió en el caso puntual de este paciente donde la condición local generó la exposición de la furca se instalan los gérmenes y a pesar de que hay una condición periodontal en lo demás bastante buena acá no y generó entonces una condición favorecedora para que se desarrollara este acceso periodontal y este acceso periodontal duele tanto como este absceso cutáneo porque la clínica es similar en este caso estamos hablando de presentaciones agudas de cuadros infecciosos locales pero también vamos a tener cuadros más diseminados en este caso acá corresponde a la fotografía de una compañera de estudiantes de algún cuarto año de algunos años atrás y ella tenía esta lesión si pedíamos que examináramos su boca nos vamos a dar cuenta que tenía también múltiples lesiones dispuesto en la mucosa queratinizada y lo que estamos viendo acá son manifestaciones de un cuadro viral que ha repercutido en boca y que a su vez también hay una clínica general favorecedora en este caso en esta niña de veintitantos años ella desarrolla todo este cuadro durante el mes de octubre y ustedes como ya estudiante universitario que tiene una joven experiencia de lo que significa el ser universitario se dan cuenta que octubre es un mes de los más pesados el estudiante está desgastado está muy estresado duerme mal entonces hay muchas condiciones favorecedoras para que el sistema inmunológico se encuentre disminuido podemos agregarles que muchas veces los estudiantes no toman buen desayuno no almuerzan bien a veces que fuman mucho a veces que toman mucho en realidad todo ese perfil que estamos reconociendo hace que el estudiante en sí sea una persona que puede llegar a tener importantes condiciones de defensa baja y ante esta condición de defensa baja esta estudiante ahora colega desarrolló un cuadro viral sistémico una todo un signo de virosis característico de la infección viral y que como eran lesiones por herpes también desarrolló herpes internal que es lo que vimos en el compromiso del punto superior del labio y también en lo que observamos en estas manifestaciones clínicas del herpes intraoral entonces eso corresponde a condiciones particulares también que vamos a poder ver hace un rato describimos lo que podíamos ver en una infección bacteriana la particularidad del absceso es característico de una infección bacteriana mientras que en este caso las lesiones que se desarrollan como vesículas y que se ulceran es decir trastornos vesículos ulcerativos están dentro del marco de lo que suele caracterizar a las infecciones por virus ahora bien no todos los virus desarrollan este tipo de manifestación de cuadro vesículo ulcerativo pero aquellos que tienen repercusión en boca si suelen desarrollarlo tenemos como ejemplo el herpes la herpangina y otros cuadros más que pueden eventualmente manifestarse y tener su compromiso en mucosa bucal acá por ejemplo estamos viendo la manifestación aguda y muy severa de una prima infección por virus herpes cuando hablamos de prima infección de virus herpes estamos hablando de la primera vez que la persona se expresa una clínica por infección por herpes cuando uno yo regularmente siempre pregunto a quienes les sale herpes y generalmente son dos o tres los que se atreven a levantar la mano lo cierto que al final son como diez los que efectivamente desarrollan herpes y todos los que padecemos herpes que yo me incluyo en ese grupo sabemos lo que implica la aparición de la lesión recurrente cuando aparece la lesión por herpes siempre vamos a reconocer ese calor esa molestia y que después aparecen pequeñas vesículas y esas vesículas al cabo de 24 horas se juntaron todas y hicieron una ampolla eso corresponde a la recurrencia de la infección por virus herpes y cuando me vuelva a salir va a tener las mismas características pero cuando hablamos de la primera infección estamos hablando de la primera vez que la persona va a manifestar los signos de la infección que recién contrajo y cuando tiene esta manifestación clínica se caracteriza por fiebre alta decaimiento un malestar que puede extenderse fácilmente entre los cuatro hasta los diez días y un malestar general entonces esa sensación de malestar general y esta aparición de cuadro de signos de vesículas que se rompen es característico de un cuadro viral pero si nos abstraemos de las vesículas y nos volvemos solamente a observar la sintomatología de malestar general esa sensación de sentirse apaleado la fiebre alta va a caracterizar a la gran mayoría de los cuadros infecciosos virales de hecho esas dos características lo vamos a encontrar presente en una gripe fuerte lo vamos a encontrar presente en la infección por el COVID-19 lo vamos a encontrar presente en una parotiditis en una rubiola en un sarampión ¿por qué? porque caracteriza al perfil de este tipo de trastornos cuando se manifiesta de esta forma entonces las infecciones por virus se caracterizan principalmente por desarrollar ese cuadro característico en las personas que lo padecen es decir cuando empiezan a manifestar los signos clínicos va a haber malestar general fiebre alta y esto se va a alargar por 2, 3, 4 días obviamente va a depender de las particularidades del virus en el tiempo de la extensión y también entender que el virus va a ser tejido específico entonces va a haber un órgano blanco al cual se va a alojar va a ser el hígado va a ser un riñón va a ser alguna mucosa va a ser el árbol respiratorio va a haber un tejido que va a ser blanco de este proceso pero toda esta etapa previa es bastante común y transversal a la gran mayoría de los cuadros virales entonces ahí cuando nosotros hablamos de signos de virosis el paciente está describiendo está padeciendo un cuadro viral quizás no va a poder conocer con precisión a qué virus es en esta etapa pero sí va a haber una clínica bastante sugerente de un cuadro viral en desarrollo todas estas características obviamente después las vamos a ir viendo con mayor precisión en la segunda unidad y después Jorge si quieres hacer alguna observación me la plantea sin problema así que eso en cuanto a lo que nosotros deberíamos reconocer como grandes características de los trastornos virales y nuevamente recalcar cuando el cuadro la infección viral tiene por blanco la mucosa generalmente se va a manifestar con trastornos que nosotros llamamos como vesículos ulcerativos es decir trastornos que van a ser una pequeña lesión de aspecto vesicular que esa vesícula corresponde con un pequeño clóvito que rápidamente se va a romper entonces por eso nosotros decimos vesícula y que es ulcera entonces esto es lo que estamos viendo por ejemplo en este signo de acá y que también observamos en este signo de acá y en otras partes de la lesión de la boca entonces esta foto corresponde a una fotografía que me envió un paciente por whatsapp y me dice Rodrigo tengo a mi nieto con mucho la boca con la boca hecha pedazos es lo que me dice ok mándame la foto y una vez que me manda la foto le pregunto bueno cuéntame ¿ha tenido fiebre? ¿cuánto tiempo lleva así? y describe un poco de su antecedente y me dice si llega desde hace dos días que anda con fiebre la fiebre ha sido sobre los 38 grados y esto apareció ayer y hoy día está mucho peor entonces ¿qué es lo que me está describiendo ella? que hay un cuadro con muchas características de lo que uno puede observar en una infección viral me agregó también que había malestar general que pensó que era una gripe inicial y que después la boca se rompió o brotó que son los temios que regularmente ocupa la gente pero aquí lo que estamos viendo es la expresión del compromiso mucoso principalmente producto de una infección viral entonces ¿qué debo yo de hacer? orientar al paciente primero esto tiene característica de un cuadro viral ante un cuadro viral ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? principalmente dar las medidas para que la fiebre baje en realidad no es bueno que la persona esté tanto tiempo con fiebre alta esa fiebre tenemos que bajarla y la forma de bajarla es con antiviréticos ciclofenacosódico paracetamol medidas de ese tipo tener claro que en condiciones de fiebre alta la principal complicación que viene acompañada a la fiebre es la deshidratación el paciente pierde mucho agua cuando está con fiebre si a esto le agregamos diarrea se sigue deshidratando por la diarrea y si le agregamos vómitos que puede acompañar un cuadro viral el paciente se está deshidratando por todas las vías por la piel por el sudor por las vías bucal por la vía digestiva entonces esa situación de deshidratación es lo que uno sí o sí debe tratar de cautelar y si esto implica darle mayores pedirle que tome más agua lo va a tener que hacer y si esto también implica tener que pedirle al paciente que se hospitalice para que lo conecten con una vía un suero a la vena para que efectivamente pueda asegurar la recuperación del volumen hídrico eso va a tener que hacerlo eso a veces fíjense que se pone más difícil de tomar la decisión cuando estamos hablando de niños entonces todas estas cosas que yo les estoy compartiendo en el caso puntual de los cuadros virales es precisamente para que ustedes puedan dar la mejor orientación a su familia en realidad es muy poco probable que un paciente vaya a llegar a este estado a consultar en tu consulta profesional es muy poco probable porque el paciente si está así no va a salir de la casa pero si esta situación lo estamos observando en un menor de edad en un niño de 2, 3 años 4 años que apenas puede comunicarse y esté con fiebre alta que le duele el cuerpo que no se deja tocar las extremidades porque siente molestia que la fiebre está por solo 38 grados que la boca se empiece a romper todo esto es característico de un cuadro viral y a ti te va a tocar como adulto que muchas veces va a ser el hermano mayor o va a ser el tío o va a ser el papá de ese bebé que está hirviendo en fiebre y tú vas a tener que tomar la decisión de qué hacer hay que llevarlo a un servicio hospitalario hay que llevarlo a un centro de urgencia hay que hidratarlo hay que ponerle supositorio hay que enfriarlo como sea en tinas de agua fría frotar con alcohol tomar todas las medidas que puedan ayudar a que el niño pueda bajar la fiebre entonces esto que nosotros estamos presentando los cuadros virales es importante que lo reconozcamos no solo por la eventualidad que podamos tener que darle orientación a un paciente que siempre está presente pero es menos probable que lo que te va a tocar ver a ti en tus niños en tus hijos en tus sobrinos en los menores de edad con lo que vas a tener que trabajar así es que es importante que tengamos presente esta característica que nosotros hemos descrito como signos de una infección viral o como cuadro de virosis ¿ya? ahí vemos la inflamación intensa de la mucosa palatina de la encía del paladar esta foto la tomó la paciente con su celular y da cuenta de una gingivitis muy aguda y que con esto nosotros interpretamos que era un cuadro de gingivo de automatitis herpética primaria y que le pedimos en mi orientación que fuera inmediatamente a un centro hospitalario para que le diera los antipiréticos pertinentes y las condiciones de hidratación que merecía para poder estabilizar al paciente una hidratación y antipiréticos son medidas generales transversales que se pueden usar para cualquier cuadro viral en desarrollo aquí tenemos las dos fotografías que el paciente se apoyó para compartir la situación clínica en este caso de su nieto tenía 13 14 años independiente de los bigotes que tiene pero generalmente los muchachos de esa edad son así de bigotudos entonces reconocer que lo que hemos descrito en este caso en estas breves historias son principalmente aquellas manifestaciones agudas ahora bien toda infección implica un proceso de contagio hay características en la forma en la que se transmiten o se adquieren estos gérmenes y eso lo vamos a ver después en la siguiente unidad por ahora lo que queremos destacar son las manifestaciones clínicas ya cuando el cuadro está en desarrollo ¿ya? acá estamos viendo en este caso esta paciente adulto mayor desdentada diferentes signos de infecciones por hongos entonces ella tiene un tipo de hongo en desarrollo en su paladar una estomatitis eritematosa ¿cierto? y esta misma paciente tenía una grositis romboidal media estos dos cuadros ella los tenía al mismo tiempo y el orofaringe tenía signos de una candidiasis pseudomembranosa ¿qué estamos viendo? entre la estomatitis eritematosa o su prótesis entre la candidiasis pseudomembranosa y la grositis de romboidal media que son todos cuadros asociados al mismo germen que corresponden a la infección por cándida entonces la cándida es un es parte de la flora normal que todos tenemos pero cuando las condiciones se dan ella va a desarrollarse y generar la infección por este hongo entonces si yo estoy viendo aquí una persona que tiene múltiples manifestaciones por el mismo hongo mi deber es tratar de indagar en qué condiciones son las que ella presenta en las cuales pueden justificar esto porque lo que estamos viendo acá no es normal de observar en realidad no es normal que un paciente adulto mayor tenga clocitos y romboidal media no es normal que bajo su prótesis se encuentren lesiones eritematosas o candidiasis pseudomembranosa en su orofaringe eso no es normal algo le pasa a esta paciente entonces mi deber es hacer la lectura de la enfermedad e indagar en sus condiciones inmunodebilitantes que la tienen inmunodebilitada aquí hay una condición que es inherente a su edad ella es adulto mayor sobre los setenta y tantos años si es que no eran ochenta y tantos no me recuerdo yo en este momento pero ya hay una condición dada por su adultez mayor pero no es normal que los adultos mayores tengan esta enfermedad algo más debe tener bueno y ella era asmática crónica y ella en su condición de asmática tenía que inhalarse tres veces al día los PUF y esos PUF tenían su composición corticoides que generaban una condición de debilitamiento local en lo que era su tacto respiratorio alto por eso nosotros estamos viendo en este caso las manifestaciones de una infección oportunista que corresponde al hongo de la cándida una levadura que después vamos a aprender un poco más y esto se desarrolló como un cuadro crónico es decir lesiones que estaban ahí presentes sentía ella un poco de ardor lingual pero las lesiones del paladar no le molestaban ni de la orofaringe no la molestaban y eso va a ser quizás lo transversal de las infecciones que tienen un curso crónico este cuadro aparentemente asintomático o con síntomas muy apagados entonces eso nosotros lo vamos a poder estar viendo también observando y también pesquisando también vamos a encontrar patologías asociadas a dientes que van a tener un curso crónico y que van a ser asintomáticas y aquí tenemos sí dime el caso anterior que era crónico dijo que generalmente tenía muy pocos síntomas pero si es aguda sigue no teniendo síntomas bueno si estas lesiones se vuelven agudas eventualmente podrían dar síntomas pero eso va a ser particular en cada caso eso lo vamos a ir viendo en el tiempo especialmente durante todo este año sí es importante reconocer que las infecciones agudas suelen tener sintomatología pero vamos a encontrar situaciones en las cuales no por ejemplo el caso que estoy mostrando yo acá esta paciente que vemos acá esto corresponde a un reborde dentado total superior no sé si ustedes conocían o habían visto un paciente en estas condiciones pero ella no tenía ni un dientecito y era portador de prótesis entonces yo tengo aquí la claridad que este cuadro fue agudo ¿por qué? porque la semana anterior cuando yo la examiné no tenía nada de esto entonces de una semana a otra llegó con todo esto la pregunta que deberíamos hacer es bueno ¿qué pasó? y hacia dónde deberíamos indagar si tomó algo si ocupó algún medicamento bueno y efectivamente nuevamente se repite el antecedente de un corticoide en crema que utilizó entonces aquí vemos una condición detectada de inmunodebilitamiento producto de un medicamento ahora bien con esto no significa que tenemos que hacer en la grúa los corticoides los corticoides nos ayudan mucho y nosotros también los prescribimos bastante en ciertas condiciones lo importante acá es tratar de indagar en cómo utilizó ese corticoide a lo mejor lo utilizó más allá de lo que correspondía a lo mejor no fue completamente obediente las indicaciones que nosotros le estuvimos dando o sencillamente dormía con la crema que se aplicaba en la boca o sencillamente nunca se sacó la prótesis una vez que se aplicó la crema o sea en realidad las variantes que pueden incidir en que el paciente termine desarrollando este tipo de manifestaciones en realidad pueden ser muy variadas y ahí está nuestro deber en indagar en el caso puntual de ella ella ocupaba prótesis removibles y el hongo corresponde a estas placas blancas que vemos acá a esto se le dice candidiasis pseudomembranosa y en este caso dado que el tiempo fue corto en lo que implicó el desarrollo de ello nosotros estamos hablando de un cuadro agudo pero en lo particular de este caso no había sintomatología asociada que eso también era en lo particular de ella generalmente los cuadros agudos sí traen sintomatología pero en este caso ella no acusa malestar bueno pero aquí podemos ver esto y aquí empezamos a soplar algunos tips importantes ante cualquier lesión blanca lo que nosotros tenemos que hacer es ver si se desprende o no ha raspado entonces si yo veo esta lesión blanca yo tengo que tomar una torunda de algodón ocupar algún instrumento para ver si se sale o no se sale y esto para distinguir lo de otras lesiones blancas que pueden ser asociadas más bien a desórdenes potencialmente malignos posible cáncer etcétera si se desprende y deja una zona eritematosa bajo ella eso es característico de la infección por cándida como lo que estamos viendo acá pero si se fijan hemos visto diferentes manifestaciones de la candidase algunas asintomáticas otras con ligera sintomatología y otras francamente sin dolor donde el tiempo de evolución acaba a veces va a ser un poco difícil de determinar en otros sí vamos a poder ser más precisos pero nuestro deber es indagar en qué condición es la que podemos pesquisar donde podemos reconocer esa condición de debilitamiento inmunológico en particular de estos dos casos se repite el antecedente corticoide pero nuevamente quiero recalcar en ello el corticoide es un medicamento que nos va a ayudar bastante produce efectos colaterales que nosotros tenemos que detectarlos saber reaccionar ante ellos cuando aparecen saber manejarlos pero también saber contar con ese medicamento con ese tipo de fármaco porque realmente va a ser muy útil en ciertas circunstancias y eso en cuanto a las infecciones que hemos descrito hicimos un ejemplo de infección viral con los primeros perdón infección bacteriana con los primeros abscesos después con infección viral con esas lesiones de ciclo ulcerativo y todo ese cuadro de virusis general y hicimos un repaso muy rápido también de lo que era la infección por cándida acá acá yo les pregunto a ustedes y tú tómense el micrófono ¿qué puedo hacer yo para mejorar la evaluación clínica de esta lesión? si yo quiero saber por ejemplo el contenido de esa lesión ¿qué se le ocurre a ustedes que podríamos hacer? pincharlo ¿cierto? en realidad una cosa es pincharlo pincharlo es tomar una aguja y hacer el ejercicio de como reventar un globo en realidad lo que hacemos es puncionar y aspirar el contenido entonces con esa punción y aspiración que eso es distinto a pinchar vamos a ejemplificar pinchar es esto pum pinchar pero puncionar y aspirar con eso vamos a hacer un reconocimiento de que es lo que encontramos en el interior de ella entonces es una maniobra clínica que podemos ocuparlo para cualquier aumento de volumen que nosotros estemos viendo nosotros recién venimos saliendo del capítulo de aumento de volumen patológico y le hice un ejemplo de un aumento de volumen en el paladar y muchos se dieron cuenta que podía ser un tumor efectivamente pero ese tumor va a tener la clínica de un tumor va a ser sólido consistente no desplazable pero que pasa cuando yo quiero observar esto si yo estoy sospechando de una lesión infecciosa va a ser fluctuante es decir se va a mover cuando yo lo presiono de un lado por el otro y va a haber esa sensación de desplazamiento entonces cuando hay esa sensación de desplazamiento es relevante tratar de verificar que vamos a encontrar en su interior y en ello la maniobra de puncionar y aspirar puede ser bastante útil para entender el contenido que nosotros podemos estar reconociendo que lo compone en su interior y esta geringa lo que estamos viendo acá es justamente el puncionar y aspirar y como aspiramos hasta 4 centímetros cúbicos de pus y esta lesión terminó siendo un absceso un absceso que correspondía a un diente que se había muerto y que se había infectado de alguna forma y que generó esta reacción infecciosa aguda ahora sí las preguntas que aparecieron si uno lo palpa y se desplaza no podría confundirse con una neoplasia benigna es que aquí tenemos que ver que primero que este tipo de aumento volumen cuando es una lesión por neoplasia va a ser consistente es decir tú vas a palpar y esto no se va a hundir esta consistencia yo siempre la asimilo a lo que puede ser una goma de borrar ¿conoces la goma de borrar o no? ¿sí? sí sí entonces las gomas de borrar tienen esa resiliencia es como que se puede deprimir pero rápidamente vuelve a su estado original y eso es característico de las lesiones neoplásicas pero si yo palpo esto y se hunde y hay una fluctuación eso es característico de procesos abcedados entonces procesos infecciosos entonces aquí es importante tratar de reconocer eso desde la palpación nuevamente después de estas clases viene todo lo que implica el método diagnóstico lo que implica los aspectos de la semiología el cómo observar el cómo examinar y eso lo vamos a desarrollar en la próxima sesión pero en este momento igual lo expongo en lo que implica este contexto y ya les advierto de ciertas situaciones en las cuales pueden ya empezar a considerar para un examen el examen físico implica poner todos los sentidos es ver es tocar es palpar es percutir a veces va a haber que auscultar es poner al servicio nuestros sentidos para poder entender incluso hasta olfatear ¿ya? gracias ¿sí? ¿otra pregunta? Dime ¿en este caso el aumento de volumen era por una bacteria? Era una infección que causó este absceso sería como medio extravagante decir o demasiado apresurado decir que fue por una bacteria en realidad hablamos de un proceso infeccioso que es consecutivo a la muerte pulpar del diente entonces desarrolló una infección que se extendió al periápice y del periápice terminó difundiendo hacia el paladar ¿sí? ¿profe? Dime ¿entonces necesariamente se podría decir de que antes de funcionar la infección o el aumento de volumen que encontremos hay que palparlo ¿sí o sí? Por supuesto por supuesto primero hay que observarlo describirlo palparlo y a partir de ello entonces gastar ese momento clínico antes de llegar y funcionar después cuando tú tienes una duda o una necesitas aportar más elementos tú te apoyas con herramientas complementarias como lo que estamos viendo nosotros acá en este momento Ok gracias Rodrigo Sí, dime Otra cosa otra vez que bueno lo que yo he visto en exámenes de absceso vestibular o paratestino es que cuando uno hace la palpación el paciente acusa dolor eso y eso tiene que ver con la estructura de la bacteria y que la voy a ver más adelante con unos componentes que estimulan los exceptores entonces igual es una variante se mueve un poquito no se mueve pero duele mucho generalmente uno toca esto dure bastante y la punción bueno ni hablar ahora ante la duda no sé si tú me acompañás de lo que voy a decir pero ante la duda yo obviamente haría una punción aspiración Sí acá en lo particular de este caso y esto es un paréntesis es que reconozcamos que si miramos los dientes la persona que un joven no tenía ni caries entonces miramos todos sus dientes íntegros ni siquiera tenía restauraciones en él entonces pensar en un absceso consecutivo a muerte pulpar no era la primera opción entonces acá teníamos que aclarar la situación de ella y después pudimos precisar haciendo las diferentes maniobras que después vamos a estudiar en este caso un test de vitalidad en este lateral pudimos asociar este proceso pero fue luego de que hicimos esto nos dedicamos a buscar el diente muerto pero no siempre es así realmente esto fue excepcional la mayoría de las veces va a haber una caries profunda una lesión cavitada una sintomatología pulpar una sintomatología peripical acompañando y bien lo que describe el doctor cuando uno toca el absceso también es propio de la de la condición inflamatoria que acompaña a estas lesiones pero es un poco para hacer el paréntesis y explicar por qué llegamos a hacer esto doctor hay una pregunta en el chat dime un alumno dice si estoy palpando intento sentir si se desplaza puede darse que reviente si es así que procede ya sí efectivamente eventualmente puede ocurrir ese tipo de entre comillas accidente en realidad es algo más que tomarlo como un accidente es algo que puede pasar obviamente se va a dar en la medida que las condiciones del tejido estén bien desgastadas y que una manipulación provoque el rompimiento de la lesión es muy poco probable que acá ocurra eso es muy poco probable distinto es que si un absceso lo tenemos a nivel de la encía por vestibular ahí es más probable que ocurra ese reyente como ponen entre comillas en realidad es un drenaje que va a estar ocurriendo y que sí efectivamente puede llegar a pasar y si llega a suceder primero no asustarse lo que hay que hacer es encontrar el valor aquí no va a tener que funcionar sino que inmediatamente va a aflorar el contenido de la lesión va a proyectarse y entonces tú vas a hacer la lectura de lo que está ocurriendo o sea ah está saliendo pus o está saliendo sangre o está saliendo un líquido transparente o está saliendo un líquido amarillento y tú vas a hacer la semiología la interpretación de ese contenido interior así que para nada asustarse y que procede primero evaluarlo y segundo hacer el aseo de la zona y ese aseo se puede hacer con irrigantes soluciones para lavar o hacer un debridamiento mecánico que consiste en ocupar un instrumento metálico para limpiar la zona hacer un aseo de ella así que primero no asustarse interpretar qué es lo que está saliendo y segundo completar con la higienización de la zona por un aseo profesional un aseo quirúrgico bien pues para vamos a seguir avanzando entonces en esta parte de la capítulo de infecciones y acá vamos a hacer también otro paréntesis que corresponde a lo particular de esta infección porque lo que estamos viendo acá corresponde a un papiloma y el papiloma si bien es causada por un virus hay que tener muy claro que el virus papiloma es un virus de tipo oncogénico es decir su cuadro va a ser el desarrollo de tumores entonces todo lo que nosotros describimos recién eso no va a pasar que desarrolle lesiones vesículas ulcerativas que genere fiebre malestar decaimiento eso no va a ocurrir en el caso del virus papiloma va a generar un cuadro tumoral que en este caso es un tumor benigno pero aprovechando el mismo ejercicio que hicimos del cáncer de cuello de útero hay ciertos serotipos que si tienen un comportamiento neoplásico maligno va a inducir la formación de tumores malignos como el virus papiloma humano del serotipo 16 y 18 en los cuales hay más antecedentes para ello pero los otros virus las otras infecciones de los otros serotipos también van a generar tumores pero estos tumores van a tener un comportamiento benigno entonces va a tener una clínica de benignidad simétrico redondeado claro que va a tener una superficie irregular propio del papiloma una superficie vegetante que se suele decir y que pero los otros parámetros van a ser propios de una neoplasia benigna pero es producto de que es un virus oncogénico entonces es relevante también entenderlo de esa forma para separarlo de lo que nosotros acabamos de escribir de las infecciones virales ¿ya? Ah una cosa sí que me parece también se me había escapado en señalar que todo este cuadro viral este cuadro de virosis nuevamente vamos a repasar el malestar general el decaimiento el malestar corporal esa sensación de estar apaleado y la fiebre alta todo eso también es un proceso que tiene un ciclo y generalmente se va a extender entre los 5 a los 14 días en realidad ese es el marco que suele extenderse las infecciones virales y esto nos pone también en esa condición de que los cuadros virales de por sí son naturalmente autolimitantes es decir va a haber un momento en que el cuadro viral se pasa obviamente va a depender de la particularidad de esa infección viral que secuelas te puede dejar si te deja un daño pulmonar si te deja un daño hepático si te deja un daño en algún otro órgano es porque es una particularidad de ese virus pero va a ser una secuela básicamente la mayoría de los cuadros infecciosos van a ser autolimitantes y la mayoría después de 15 días se te va a pasar entonces es importante que también incorporemos esa característica que se me había escapado en señalar por eso nosotros en este momento los reportes del COVID vemos cuánto están diagnosticados cuánto están con las manifestaciones propias de la enfermedad y cuánto ya se han recuperado y esa recuperación no es porque se le haya dado un tratamiento específico para que se mejoren se le dio un tratamiento para que se mantuvieran estabilizados pero el curso natural lo condujo hacia la recuperación propia que iba a pasar y que tenía que pasar así es que eso conviene también tenerlo presente nuevamente recordemos que hemos hablado de las manifestaciones clínicas de las personas que han desarrollado las enfermedades y Valentina hay más preguntas para eso sí Jorge sí no lo vimos es la pregunta que alguien te hace una pregunta sobre morfología y lesiones virales para que no se te vaya pues sí 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 le estaba respondiendo es que no sabía a qué se refería pero ahora lo explico estaba preguntando si es que en una infección viral siempre se da el mismo tipo de lesiones porque estaba comentando ella misma que tuvo varicela hace tres meses y las lesiones que le salieron en boca eran totalmente distinto ah bien sería bueno que ojalá se haya tomado foto y que después lo podamos compartir pero si tú te abstraes de lo que se manifestó en boca interesante hubiera sido revisar de nuevo las lesiones que te salieron en piel y las lesiones de piel justamente deberían haber sido pequeñas vesículas que se rompen y después dejan la costra esa costra queda porque tú te rascaste porque tú te fuiste y queda múltiples lesiones que comparten el patrón de ser vesículo ulcerativo pero nuevamente estamos hablando de grandes características generales siempre van a haber particularidades en el caso de la rubiola parte con manchas rojas iniciales y después se hace una gran mancha un exantema tremendo entonces el tiempo de lo que fue puntiforme fue muy corto para después hacer un gran exantema pero estamos hablando de particularidades de ciertas manifestaciones virales lo importante acá que nuestras competencias profesionales entender que los cuadros vesículos ulcerativos y en este contexto de fiebre malestar de caimiento es lo que debería caracterizar a los cuadros virales que hemos querido nosotros reconocer no sé si qué otras preguntas hay mira no a lo mejor que ella ella está tratando de preguntar era que si lo que entendí yo en realidad si es que realmente ese virus da siempre la misma manifestación y tú claro dijiste muy claramente que en la prima infección puede dar un tipo de lesión y después puede dar otro tipo de lesión ¿cierto? correcto que se llama la residiva o la la recurrencia la recurrencia claro pero hay por ejemplo virus que siempre pero ese era en el virus herpes y parisela que le dio parisela y la parisela tiene una presentación de exantema como te explicaba el doctor muy parecido o sea un poquito más grande que la rubiola pero le da primero un exantema generalizado y es la segunda presentación puede ser el virus que provoca esa enfermedad se llama virus varicela sóster le da un exantema llamado varicela esa es la bioinfección la segunda infección o recurrencia se llama sóster y eso es lo que explica el doctor de que vas a tener probablemente unas manchitas o sea una vesícula que se rompen y después son muy dolorosas y solamente en una parte del cuerpo yo no sé si vieron en la histología todavía lo que se denomina como dermatoma que es una parte que inerva cierto tipo de nervios sensitivos que son como si no hicieran cortas así como los vacunos categoría A B ciertos tenemos nosotros entonces cada dermatoma si ese virus varicela sóster quedó en un ganglio cervical te va a dar siempre en el cuello si quedó dorsal va a ser dorsal que puede ser posterior o anterior pero esa morfología cambia pero un papiloma por ejemplo si tú dices un papiloma un papiloma por ejemplo es agente etiológico una verruga ¿cierto? esa verruga va a ser siempre igual a lo mejor te va a dar la mano en el codo en el pie no sé pero la morfología tú decir ah esto sí pigmentada ¿cierto? con las características que ha dicho el doctor ¿cierto? de este tipo de lesiones pero eso no varía pero hay pocos virus que generalmente son el virus herpes simples y el varicela que son los que cambian y como que son otras enfermedades y no son otras enfermedades son recurrencias gracias Jorge ¿más preguntas? sí profe entonces ¿toda infección viral conlleva a vesículas ulcerativas? lo que hemos tratado de escribir es que aquellas lesiones que tienen como blanco piel y mucosa suelen manifestarse con trastornos vesícula ulcerativo si nosotros por ejemplo revisamos la infección por hepatitis no te va a dar esa manifestación vesícula ulcerativo pero sí te va a dar la fiebre alta la malestar el descaimiento y eso nosotros decimos cuadros de signos de virosis entonces hay que hacer esa distinción entre lo que implica esta sintomatología global característica de los cuadros virales y después las manifestaciones puntuales dependiendo del órgano blanco con el cual se va va a afectar va a infectar en definitiva el virus en sí a ver una pregunta pregunta de prueba nombre un virus que no produzca una enfermedad vesícula ulcerativa a ver nombre uno uno solo una pista una pista ahí está en la pantalla eso no es vesícula ulcerativa eso es una formación ¿cierto? papiloma por ejemplo papiloma la verruga la verruga no es vesícula ulcerativa el doctor les puede explicar la parte digamos histológica que se entiende mejor es un ejemplo típico pero la mayoría sin duda son vesícula ulcerativa y van a ser exantemáticas o sea en la piel o enantema yo no les voy a explicar tengo una clase de eso no pero dile al tiro dile al tiro exantema con soluciones rojas exantema cuando están exo de exo ¿cierto? viene de exo de piel y ahí es el órgano blanco que van a ser vesículos úlceras pústulas y van a ir variando y se llama de eritema multiforme si es que o sea exantema multiforme si que están los tipos festivos presentes o uno solo y lo otro se llama enantema y los virus herpes por ejemplo para las lesiones que mostró el doctor Fuente eso es un enantema ¿ya? no es un exantema de la boca es un enantema 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 es cuando afecta la mucosa bucal exacto como puede ser vagina ¿cierto? desde el labio mayor para hacia adentro mucosas 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 en el fondo eso mucosa bien pues seguimos avanzando y es un poco para rescatar algunas de las características de las infecciones ya sea bacteriana viral y micótica las infecciones la mucosa la mucosa la mucosa la mucosa Gracias.